¡Aaah! El lanzamiento de Moritz Zöller, el número 10, Alemán, sorprendiendo. El partido para Alemania, que gana por 1 a 0 y tiene una buena oportunidad para marcar el segundo. Jugando en el perímetro, Bukowski, haciendo llegar la pelota hasta Moritz Zöller. De nuevo Bukowski, pelota interior perfecta y el lanzamiento y el gol de Andreas Schlotterbeck. Este número 11 de Alemania, primera superioridad del partido, la han jugado perfectamente los alemanes. Pero busca el tercer gol. Ha movido bien el lanzamiento y el gol. Lanzamiento y gol de su capitán, de Mark Polizze, otro jugador del Spandau de Berlín. El jugador de 33 años en un último lanzamiento. En los últimos segundos buscando ese cuarto gol. No le queda otra a Estados Unidos que defender lo mejor posible. El lanzamiento y el gol. Gol, lanzamiento y gol de Paul Schuller. Dos superioridades Alemania, las dos transformadas en gol, las dos que ha tenido. Polizze abriendo al otro lado. De nuevo la tiene el capitán alemán. A punto de agotarse los segundos cuando llega el gol. Conseguido por Tobias Kreuzmann. 100% de aprovechamiento en superioridades Alemania. Esa era la jugada. No va a lanzar desde ahí. Cambia la bola para Peter Baruelas. Adam Wright, el gol. Finalmente de Peter Baruelas. Primer gol del partido para Estados Unidos. Ha llegado en la cuarta superioridad. Y han tenido que ganarle a Italia. Jugando esa cuarta superioridad Alemania. Moviendo la bola en el perímetro. Doble boya germano. El lanzamiento y el gol. Segundo gol del partido de Moritz Schuller. Cuarta superioridad que aprovecha Alemania de las cuatro que ha tenido. Timothy Hutton para Adam Wright. El lanzamiento y el gol de Adam Wright. Buen lanzamiento del estadounidense. Del jugador del New York Athletic. Ex jugador de muchos equipos. Igualado. Dos goles para cada selección de superioridad. Gol del zurdo Peter Baruelas. El otro con un grandísimo lanzamiento a distancia de Adam Wright. Buscan ahora su tercer gol. El lanzamiento y el gol de Tony Acevedo. El capitán de Estados Unidos. Poco a poco Estados Unidos haciendo esa labor de hormiga que va reduciendo la... El número 12 de Alemania. Yéndose a defender a Tony Acevedo. Tiene la bola Timothy Hutton. Gol de Timothy Hutton. Pues atención al parcial de Estados Unidos. 3 a 0 para situarse solo. Inmejorable opción de colocarse uno abajo. La pelota en el perímetro. Peter Hattnath. Bola de lado a lado. El lanzamiento y el gol de Peter Hattnath. Primer gol suyo en este partido. Segunda superioridad que aprovecha Estados Unidos. Y se pone solo uno abajo. Dejó 5 en maldito para el cuadro Teutón. Marc Bolidze. Kreuzman. El lanzamiento y el gol. Tremendo lanzamiento de Paul Schuller. Segundo gol suyo. Quinta superioridad que aprovecha Alemania. De Barcelona en el 92. Estados Unidos fue cuarto. También estaba ahí como jugador Terrier Rueder. El gol de Tony Acevedo. Del capitán de Estados Unidos. No ha gastado muchos segundos Estados Unidos en jugar esta superioridad. Y con esto para él. Décima superioridad para Alemania. Moritz Juller. La bola al otro lado. Para Bukowski. Ese es Kreuzman. De nuevo. ¡Eller! Gol de Moritz Juller. El alemán más clarividente. De cara a la portería rival. Sexta superioridad que aprovecha Alemania de las 10 que ha tenido. Y vuelve a tener esos dos golitos de ventaja. Lanzamiento. La pelota que va a volver seguro al capitán. A Tony Acevedo. Ahí la tiene. Vamos a ver quién hace este lanzamiento. Y el gol de Leinbeu. Este número 7. El jugador del New York Athletic. Exjugador en Europa del Pag de Salónica griego. Tiene ganada la posición. Por eso los alemanes no pueden meter la pelota dentro. Golazo. ¡Qué golazo! Acaba de salcarse de la chistera Tobias Kreuzman. El número 9 de Alemania. Segundo gol suyo. Golazo del jugador del Duisburg. Tenía dos hombres prácticamente encima de él. Desfiguración. El número 9 de Alemania. El número 9. Y la pelota que va a pasar. El número 10.